Hola, buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema y espero que tengas atención a nuestra nueva clase. Va a ser muy sencillo, espero que tengan atención a nuestra clase, va a ser sencillo. Aquí tenemos algunas palabras, vocabulario. Tenemos un poco de vocabulario. I'm going to show it closer y quiero que ustedes me digan qué creen que sea cada uno de ellos. Solo muéstrenlos y ustedes a ver si me pueden adivinar qué son o de qué es nuestro tema. Espero que ya tengan una idea. Vamos a ver. Adjectives. Vamos a ver adjetivos. Very good. Espero que ustedes ya sepan qué es un adjetivo. El adjetivo es la palabra que califica, que describe a una persona, a una cosa. Ok. Vamos a ir viendo cada uno por una y los vamos escribiendo. Perfect. Primeramente tenemos estas dos. Uno que es que y uno que es que. Uno alto, tall y uno bajo, short. Tall and short. Tall and short. Excellent. La que sigue. Grande y pequeño. Big, small. Big, small. Big, small. Excellent. The next one is happy, angry. Feliz y enojado. Happy, angry. Happy, angry. Happy, angry. Excellent. The next one that we have is rápido, lento. Fast, slow. Fast, slow. Incluso podríamos decir que en vez de fast también puede ser quickly. Pero fast nos queda. Fast and slow. Fast and slow. Excellent. ¿Qué tal la siguiente que tenemos? Dos pizarrones con dos diferentes tipos de cuenta. Una es que y otra es que. Una fácil. Dos más dos, cuatro. Y otra que es mucho más complicada. Difícil. So it's hard. Difícil. Hard. And easy. Fácil. Ah, pero ahora tenemos una piedra y una almohada. La piedra también es dura. Y la almohada es suave. Y también utilizamos hard para duro. Hard y soft para blando, suave. Hard puede ser difícil o duro. Y también tenemos estos dos. Alguien que es muy ruidoso. Alguien que es silencioso. Loud. Quiet. Loud. Ruidoso. Quiet. Silencioso. Loud. Quiet. And the next one y la que sigue es algo pesado y algo ligero. Entonces, light, ligero. Light, ligero. Heavy, pesado. Very good. Todos los adjetivos que hemos visto hasta ahorita han sido opuestos. Ustedes pueden pensar en algún otro opuesto. Aquí tenemos unos cuantos más en el libro. Voy a juntarles el audio para que ustedes sepan cuál va con cuál. Y hacen la actividad de aquí abajo. Tanto la B como la C. ¿Ok? Para la B utilizan el vocabulario que tienen aquí. Y para la C ustedes buscan otros más. En caso de no contar con su libro, van a hacer una lista de 15 adjetivos con sus opuestos. Es decir, voy a tener 30 adjetivos. ¿Ok? Excellent. Goodbye.